¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora verás! ¡Ahora pelearé sin remordimientos! ¡Eso no puede ser! ¡Es hora de acabar con esta pelea! ¡Ahora te debo estar el verdadero poder de un saque! ¡Estúpido! ¡Ataque! ¡Aaah! 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 ¡Ahora verás! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Ahora sigue mi turno! ¡Aaah! 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 ¡Imbécil! ¿Crees que podrás ganarme? ¡Aaah! 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 ¡Daiuke! Así es, ¿no? ¡Aaah! 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 ¡Arar! ¡Muy bien, tú lo quisiste! ¡Aaah! 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 ¡Tomete esto! Es solo un guerrero de clase baja. ¡Qué humillante!